saludos genofragos del mundo bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de la erupción que está ocurriendo en islandia recientemente y que ha dejado al etna ya en un segundo plano vamos al google earth porque os quiero enseñar el contexto geológico de islandia ya que se encuentra en una zona de dorsal vamos al google earth esta es la placa euroasiática y la placa norteamericana y aquí en el google earth se ve bien como hay como una cicatriz en la tierra esta es la dorsal oceánica aquí se está creando corteza es el nacimiento de corteza y si la seguimos llegamos precisamente a islandia que es un lugar bueno único en la tierra donde esta dorsal atraviesa este país y concretamente donde ahora tenemos la erupción es en esta península la península de reik janes reik janes es que a través de las fisuras porque es un volcán fisural que en google earth incluso se pueden llegar a observar todas estas zonas de fisura por la que está saliendo la lava reik janes como se diría en islandes pues mira si reik janes tenemos reik janes que es esta península es esta este complejo volcánico y la zona de fisuras exactamente es la de fa crata los fiat pues eso esa es la zona y bueno vamos a enseñaros fotos de la zona bueno esta es una imagen para que veáis y complementar esa zona de dorsal que os comentaba y que llega a la zona de la península y os decía que la lava es basáltica es una zona o una erupción que no es muy explosiva es bastante efusiva al estilo de hawai es una lava muy poco ácida con muy poco sílice concretamente un basalto toleítico que ya lo dice aquí pues es hiposilicia por eso tenemos esas coladas de lava tranquilas y tenemos fotos impresionantes impresionantes de lava fluyendo como éstas ésta se ha hecho muy viral ésta del helicóptero y esto también permite que este tipo de lavas conocido como pajoe joe pues sea tranquila fluida tenemos a bjork incluso no sé si es reciente esta foto y la gente se acerque a tomarse fotos espectaculares veis gente muy cerca de la zona de fusión mirad está esta foto es impresionante con toda con toda esta gente bueno gozando por decirlo de alguna manera de la belleza natural que proporciona esta fusión de lava esperada ya ya se esperaba estaba bien monitoreado por el servicio meteorológico en el caso de islandia y ya había habido una cantidad de sismos muy importante que ya hacían prever que teníamos un ascenso magmático en la zona y era cuestión de tiempo para complementar información yo siempre voy al smithsonian institute institution perdón y aquí buscáis cualquier volcán en activo del mundo y tenéis toda esta serie de información donde aquí ya pues nos menciona esta zona de fisuras en la península en la península y interesante es la historia eruptiva porque la última erupción de la que se tenía registro es de a 680 años es sobre el 1340 ya confirmada como veis aquí un índice de explosividad volcánica de 1 muy muy bajo y bueno no se sabe cuánto tiempo va a durar en fin hay que esperar no y también lo interesante es que hay cámaras para ver en directo la la erupción así que miramos este aquí veis ahora cómo está en directo y con esta imagen vamos a terminar el vídeo os dejo en directo la erupción de este volcán islandés que va a durar en directo de este volcánio de amigos que se ha quedado en directo de